Yo iba a decir, bueno, ahora tengo DP también Y allí ahora tengo el guerrero porque la banquilla no tiene carga Con todo el propote ahí Va a tirar todo Iiii, aplicó BIT, que puto Es que no necesitan La elevación, aquí hay una elevación Que se llama SD ¿Lo mataste? Se puso BIT, llevaba pegándome como dos horas Y no me hacía ni pita Cuando lo iba a matar Era de mentiritas Era de mentiritas, está pegando de mentiritas No sé qué chingados está haciendo A ver cuánto me hacía el chisme antes de que me muera de vuelta De tus gatos Y tu techo ¿Cuál techo? Ah, que te dije que había una gotera Y que caían como Caían gusanos Larvas Y que te dije que estaba muy spooky Eh Ah, bueno, pues es que la situación Es que pues ya mi jefa dijo A ver Que está pasando el dolor Auxilio Y entonces ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Entonces qué? Güey, el pinche mazoca no deja de corretearme Qué chingado se trae ¿En qué servidor estás? ¿En dos? ¿En Rulupo? Ajá ¿Así te fuiste a Rulupo? Sí Qué gracia Qué gracia ¿Qué gracia? Ya está Alguien sale No, valió ver Que le caí Pero no puedo hacer la pinche cámara para atrás A ver ¿Qué pedo está pasando aquí? Vea Es aquí Yo que está Vinieron varios a bufiarse Como que traen su fiebre otra vez de Mirmu Como cuando estaba Hijo de puta Su compa la morra A ver ¿Qué me andan aquí? A ver ¿Qué andan? Ah Se escucha un gatito Ajá Es el Japón Ay Yo que te estaba contando Tu gato Se llama Japón ¿Japón? Sí, se llama Japón ¿Qué te estaba contando? Que Tu mamá Te dijo Ah cabrón Quita Ah sí ¿Qué pedo? Y pues ya Dijimos Sí, no Está raro Bueno ¿Y qué pedo? Pero entonces Se subió Que se tiene un vergueo Por todos lados ¿Qué? Se subió Al poderísimo techo Y dijo Güey Qué pedo A la verga What the fuck A la verga Entonces Pues pasa Que se sabe Que Mira güey Vienen a pequearme En bola Qué chingados Se traen ahora Ah ya vienen A cagarme el palo A ver Viene que Lo siento ¿Vienes a pequearme? ¿Quién están? Yo no veo que te pequeen No Pues no sé Yo no sé Qué se trae ahora El pinche Lujuria La verga Eso es lo que hicieron Feliz No A ver Vamos a ver La clasificación ¿Eh? ¿Te mataron? Me mató El puto Es que está Correteándome Con el puto caballo No mames Yo no veo Yo no veo tu Quil Estoy en Ruppe Pero que lo hace Sí El sicario Que contraté Bueno Sígueme Pecado Güey Viene bujeados Al culo Y se tardó Como dos horas En poderme matar Una vez ¿Te mató? No Cuenta Ah sí es cierto Aquí hay gente de evasión Sí no vengas acá Hay un chingo Se cancela todo Estoy diciendo Bien de evasión Sí Están haciendo Creo El triman Pero extendido Y Allá enfrente Hay como 70 personas En la rotación De 5 Y Tal vez También son de vacío Esos son los que Se sorrineron Al labio Ahorita Verbetito Sí Ellos se grindean Así Todos juntos Un pinche pelotón Y tenemos que interactuar Con un El peor No Sigamos con Chabrocos Estos cabrones Que son como 70 De hecho Creo que están Haciendo O Chabrocos Chabrocos Esa es la Esa es la Guilde El apetite Sí Ahorita Están Haciendo Están Haciendo ¿Qué crees? Qué perro Qué pedosidad Traigo Cuidado Traigo Cuidado La tienes bien Este A ver Qué guiles La que andaba A ver tú A ver tú Que tú Ustedes también Que se te cae bien El chisme A ver Quién era el cabrón Que estaba Haciendo le pedos Cuando se peleó Con su novio Uy Si te quisiera Ah no Yo no ¿Quién era el cabrón? No yo no supe Quién fue Pero era uno De Sol de los Cine Y después estaba Uno en En psicosis Que se la quería Bajar Por desgracia No fui yo No supe Quién fue Pero si Era algo Algo así Su novio Se llamaba Hammer Se llamaba Hammer Ah sí Hammer Ajá Qué pedo La Jenny Si me contesta Los mensajes WTF A la verga Deja a esa mujer En paz Deja a esa mujer Deja a esa paca ¿Qué pasa? Legiones Hay por aquí Enterrando En árboles Qué pedo No quiero regresar Dara Que estamos Este Y pues pasamos Buen rato En este juego ¿Eh? ¿Qué? Es que me dijo No quiero regresar Dara Que estamos En otro MMO De Nova También Y pues pasamos Buen rato En este juego Estamos En una guía Cachinga Dexmo ¿Qué pasa? No es otro MMO O sea Otro Otro Black DCNF Si pero De PC O de De Controla No de De Xbox Pues yo creo que es ARK Cachinga Hay otro Bueno wey Pero es que Es un culero O sea Es ARK Yo digo que están en ARK Porque se fueron en ARK No sé si hay otro nivel De Black DCNF No hay No existe No existe Si señores Me invitaron Perro Esa A ver Que se juegue Alguien Sálgase de la party Joker Para ver Dónde está Ay no Ni verga Así se puede A ver Mírate Mírate Me costó un año Conseguir este cupo Aquí Míramo Casi desrogué a esto De rodillas ¿Estás viendo el celular? Tú déjalo y venga Bueno te lo voy a enviar Por aquí Ya te dije Que voy a dejar Estar con armas La parte De la tinta brújula Ya te vuelvo No mames No mames No mames No mames Pela mi huevo Aguantame Que te estoy chido Y ya Morita Los de Buena gente Los de Playstation Invitaron A esta pobre arma Solitaria Y te llegó el mensaje Víjale Diana A ver Que dice Stomp 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 Otra vez Está tomando un foto Pitch El celular Hijo de puta Pues no sé Quizás Solo para eso Porque ahí Estamos Aquí estamos Bien Dice Tenemos Un grupo De varias Personas Y Pues Está bueno Y menos Tóxico Dejalo Digo Falco Wey Esta La verdad Aunque si es Del juego El Tera Wey Mi respeto Ahí Ser P2Win Tera Si El Tera No es P2Win No recuerdo Si lo jugué ¿Qué ¿Qué Dijeron El pinche Minato Es que Te digo Que Que sacó El Stormtrooper Con el pinche Sage Y sus 800 Me dijo Me dijo Que Que No sabía Ni qué pedo Que literal Tenía Su pinche lista Con sus Estabilidades Bueno La lista Pues si La rotación Y que Con eso Con eso Ojalá Pero En sucesión O en la Wey En sucesión No En sucesión En sucesión Es este Bueno Yo Que vi Son dos Habilidades En las que Puedes Estar Y las demás Son como Que te salga Una habilidad Sale la otra Y es como Con cooldowns También funciona Si wey Pero Se me hace Cagadísimo Porque me dijo Hace rato Que voy a ir A la pinche Sage Con el Sage Le dije Pues a ver El tiro Y ya Y hace rato Me dijo No Esta pinche Clash Está muy Tendente Cuando yo Estaba Peleando Con el Pinche Warrior Este Empecé Le dijo No Esta clase Está muy Tendente Y yo Dije A la Verde Que Y me mandó La foto De sus Tom Con su Cuchina Y Le dije A la Verde Bueno Te digo Que el Sabio Y lo Me estaba Diciendo Que Quería Aprender La Hueca Y Estaba Bien Caca Que No Era Yo Porque Tengo El Sabio Y Pues ya Sabes Como Está El Por Lo Que Hace Pero Es Está Peor Que Una Vale En La Hueca Es Ir Es Ir De Ponte Que Tu Casteas Tu Habilidad Y Luego Te Da La Barrita Esta Como La Que Tiene La Whis Y Luego Te Haces Un Dash Y Y Luego Cuando Termine El Dash La Avienta Así En Este Canteo Y La Otra Vez Das Lo Avienta En La Otra Y La Guardas Como La Guardas En Tu Das Pero Y Luego Cuando Quieres Recargar Estamina Avientas Una Que Da Como Como Se Podría Es Como Una Corrida Es Como Una Corrida Así Como Super Amor Y Luego Se Regresa Ajá Es Como Si Le Fuera Un Das Pero Tiene Super Amor Entonces Ya Y Luego Lo Que Haces Es Posponer Guardia Por Guardia Tantito Y Te Propaga Tu Estamina Y Luego Ya Otra Vez Empiezas De Vuelta Hay un Puño Que Hace Hacia Arriba Agüe Ese Tira A Los Enemigos Ajá También Y También Coloca Los Piches Padritos Que No Tienen Consola No Los Ven Y Luego Te El El Del V Hacia Atrás Es One Shot Es La mitad De Las Es Cabrón Es One Shot No Es No Es Como La La Del V Hacia Adelante Te Da Como Ticks Al Contra Al Adversario Aparte Que Te Da Una Torreta Por Arriba Y Te Da Chance De Hacerle Un Grab Está Muy De 10 F Sin Hice Tera Si Espera Que Flojera Pues Ese Juego No Se Había Muerto Ya Pues Si Pero Le metieron La De Subir Las Armaduras Y Todo Eso De Acordo Acordo Veo Haces Dumbion Te Dan Materiales Y De Acordo También Cuando Je De Acordo Me 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 Acusó De Traidor Y Como Una Vez No Se Hicieron Tema Pues Ya Le Pasé Una Foto Mía Que Pedo No 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 Quiere Normalizar De Mi Cara No De Otra Cosa También Hombre jajaja jajaja y le dije que te voy a pasar una foto porque ya mas peleas de allí y pues ya jajaja 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 ya les dije jajaja 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 vas a estar ahí en cuando digan pasa pa aqui vamos a ver tal cosa esta bonita un moñito morado ese es el dio se defiende el men jajaja a la verga jajaja a ver si we ya le mando me saque a nuestro compa el raro y dije eh wey pasa contacto ay eh wey me dices información inexacto errónea no esta invita a invita a un a un y que ya no escuché salto under wey se quedo dormidita estoy haciendo misiones wey de 61 ahi va ahi va misiones a esta hora amigo a caray a uno te da sueño Aún está, aún está en el evento Estás sacando el pinche nivel ese De conocimiento, güey, no me amabes Aún no está en el evento No te adormes, no te adormes No quieres que te ayude con esto, oye Tu puta madre Aún no está en el evento del sabio No quieres que te ayude con el cobre Con estas pláticas quedan como un maravilloso No me da sueño, güey Ah, no, 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 no Está bien, te termino, está haciendo misiones y escuchándonos Pichos desenlaces Así, güey, bien raros Ah, dice Saludos Ah, dile que igual Saludos que Que juego es, pero a ver si Está mejor que este Tera Ay, güey, esa manera no me gustaron los gráficos Tera Yo nunca lo jugué Yo lo jugué como 20 minutos Yo iba a dejar el juego Iba a regresar al Monster Hunter Pero conozco tú Monster Hunter Que juega a todos El Tera Esa culero De nivel 1 Hasta nivel 15 Yo en el juego de Monster Hunter Le metí duro Para Monster Hunter ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? ¿Y demás es parte? Soy... Soy maestro... 650 Hola, bien, ¿no? Hola, bien, ¿no? Hola, bien, ¿no? Y gran... Y gran... Gran maestro... 450 450 Tengo... 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 Tengo este... Solo me faltan 4 armas de Fatali Va a tener los 2 Tengo la... La... Clase A La Alpha y la Beta de Fatali Tengo la Alpha y la Beta de Fatali Tengo la Alpha y la Beta de Alpha, creo Tengo la Alpha y la Alpha, creo Hostia, nuestro cargador no... No, no, no... Tengo la Alpha y la Beta de Fatali Tengo la Alpha y la Beta de Fatali Full... Full hecha cargada, perro Tengo la... Vita de juego, pues Déjale dinero Tengo la... Espérame, güey Es uno sin... De... De cuando cazaba Ryan Furioso con otros compas Estoy... Ahora que tenemos grupo Vamos a Demasiado tarde Pues aquí está ¿Por qué? ¿A qué niveles son esos dos en Monster Hunter? Yo soy como nivel 53, 54, 55, por ahí Necesitas el carro completo, viejo que lo... Ah, pero, o sea, Rango Maestro, pues, el otro no te voy a decir De la ansiedad Pincher rango de cazador 999 sin manos a la DR Ya, no me acuerdo con jugar, viejales, pero tú tampoco No puedes decirle, maestro, si estás igual Ese rango, conseguirlo, ya cuando eres rango maestro es bien fácil Pero el negro lo consigue desde el pinche juego base Repitiendo la misma misión como 70 veces Si, si, déjemos que tenemos mamadísimo Ah, no sé, Vigálico, ¿te acuerdas? Nosotros que agarmos para adentro Ese cabrón Me daba risa cazarlo El que sí está bueno para cazar Moreno, creo que casi nadie estuvo cuando están en la vida completa No, no, más estado Cuando estuvo Yo estuve Cuando salió el alatrium Que daban ganas Hay mucha gente que se habíaرج vous el juego cuando era maldito la vez que estamos nosotros nos violó ¿los violó? y nos ponció en el hielo y eso que no han ido a matar al gigante regio, curtido yo tengo yo tengo record con el el de la guil que estaba yo lo mataba en 3 minutos yo lo mataba en 3 minutos ay que puta yo lo mataba en 3 minutos del gigante norte eh wey si pero no wey no, no, te has perdido todavía, ya me andaste al a la la del cana no 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 se llama 009 creo el lan verga cuidado pues ojo pues este si esta aqui no sale en ningun ranking como es nivel 61 voy a ir yo tengo caballo no voy a pecar a nadie no tiene carma tiene 3000 de carma porque será porque mando peca a la mierda yo no dije que lupita probó la sangre y le gusto la va a pecar a mi pues de hecho creo que no mas lo pequeo a el no se yo no voy a matar a nadie que ya le dije quítese quítate le dije yo cuidadito me pequea te vas a peca y que me pequea la vez yo no le enseñe como prender el peca la mamalo su combo fíjale le van a desaventar la raban y la escudazo eso es su combo profe fíjale eso se muró nero eso me voló porque me agarró por la espalda la primera adivina quien encontré a mi visto a mi visto man no a una la a una brindeando en árboles a una gran puta ojo pues ojo pues tacito de la raya y ves ese ese que trae el palo así de grandote y como pega así te voy a dar con que pedo no ya sé por qué ya sé por qué te ganas en inmigraciones con las mujeres bueno pues yo no sé estoy aquí así como el Jason este nada más esperando al que se equivoque ajá no más no más no más que mira el que prende el PKI te voy a echar a molar oye esa cosa la recompensa de Gil es solamente para la Gil o para también al que la completa es para la Gil no lo puede reclamar el el mero perdón de la da da dinero o no la Gil creo no sí es dinero para la Gil ajá sí porque la verdad es que ya estábamos ayudando con sus misiones puse una exactamente por eso porque te decía que recomienda de Gil grande mira quien se separó del grupo a ver es que se aventó muy para acá y dale se fue es que me da ansiedad matarlos a los tres o sea si puedo pero no lo sé Rick vas a decir que anda aquí un 62 adiós no chingas gracias wey amo mi pinche traje de árbol a la verga no importa ahorita va a pasar por aquí y FPR tengo nosura chingas tengo nosura excesivo no tengo dos WTF ay no mames hay un montón de gente que pago 3 5 3 ah papá me acaban de dar uno de estos para los caballos ya me rayé y 3 3 3 3 3 3 3 3 que 3 3 3 3 no de que estás hablando verga ah pichita la verdad te voy a abrir el código y no lo entiendo pues no lo entiendo wey si wey ya le están pasando el código por haberse tomado la foto te lo estás deletendo la chinga no la verga si wey si wey este es el plan dije le wey yo pequeo a a los otros dos y tú te echas a correr wey nos vamos a hacer mierda el karma cabrón como te llamas asustado potter te llamas lo más cagado yo creo que se pasó primero al otro árbol y y ni así lo agarra aquí la verdad que la misti mira mira se echó a correr verga ven acá mirenlo se fue volando que puse ay perfecto ¿dónde está? aquí ahora está pasando por medio de la rotación de las otras personas mira que puse mirenlo mirenlo no puede no puede ser ella fue perro eh verga se lo perdió abandonaste tu grupo si se echó a correr que puse abandonó y se echó a correr y luego se lanzó a volar a la mierda ay te te cuidado hay negros que había gente de invicto aquí digo si aquí aquí de la guía que pedo si por eso lo acabo de ver pero te digo que también había gente de invicto así que no hay que esta mañana ahora ya ha ido ya amigo Completely quien se va corriente ponle el moño descansen dale ponle el moño jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja boludo estaba seguro que ya se haya ido bajísimo jajajaja no no sé este Allá va, allá va, allá va. Esa es. No así es. A ver, corre, corre. No olvídalo. No ves. Entonces Lupita te... Yo me fui en caballo. Entonces Lupita te pequeó con todo y tu caballo. ¿Por qué? No la verga. No sé, pero a mí me dijo que te odiaba. A mí me dijo que te odiaba y que era su rival ahora. Ah, cabrón. O sea, si me dijo, ¿qué dijo? No puedo creer que abandonara a su grupo. ¿Qué? Si en vez de decir, no, ahorita me voy a morir con él. No lo que sea, se fue. Simón. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí sí. Ah, sí, que va por porción. Yo vengo a pequear y no tengo porción. Ah, bueno, la vieja funciona. No, porque el guerrero no, no regenera. No regenera. ¿Cómo se llama esa cosa? No mames, girando como idiota. No, porque no se hace manera. Ah, no creo que no trajo agua. Sí. Sí. Sí generas, pero es PBE. Necesitar. No conoces tan pendejo como poner a aventar una PBE. A mi grupo. A mi grupo. Mis mascotas no tienen comidita. Ah, sí es cierto. Con razón yo creo que no, yo pasé y no hubieron los invictos por ahí. Te digo que estaban como dando vueltas, eh. A ver, tú ten cuidado, también se vas a estar por aquí, negro, porque ahorita salen y esas barras. Estos matos dijeron que estaban en F2 o algo así, no sé. Yo qué sé. Eh, ¿quién da tu traje vía, Liliana? Es pobre. No me he comprado el value pack, pasaron muchas cosas raras. Igual y mañana me compro uno, pero nada más uno. Ya valió verga todo mi plan. Te sé de respeto, güey. Pues lo que estabas diciendo. Que necesitaban 10 mil pesos. Pues sí, güey. Pues sí, pero pasaron cosas que no esperabas pasar. Y luego te acuerdas otra vez. Y luego te acuerdas otra vez. Aferma también. Mañana si quieres, antes de que se... Una tu compa... En la ansiedad... Extrema. Ah, mierda. ¿Quieres me erre de pie? Chico. Ni siquiera tengo humos. No dije la comida y mi perita. Ni siquiera. Profito, yo una vez tenía mi piedrita y aún así huyó. Vamos a pequearnos acá, relativamente. Vamos a pequearnos en el nodo. Venga, la verdad. Simón. Lo veo. Dijo que aquí corrió, que aquí quedó a la verga. Como que nos fuimos y regresamos. Simón. A ver, a ver si no hay nadie de un dictum aquí. No hay nadie en el nodo. Te digo que estaban dando vueltas por acá abajo. Fuera una Sork y otro cabrón. No sé qué chingados estaban haciendo. Pero estaban por acá. Es tu compa, el guerrero sigue en Awakenin o en sucesión? Awakenin. Dijo que... Me parece que se la pasa grindeando en Star Trek, en los esos... En las bolas esas que sacaron hace poquito. Ah, sí. Y creo que se la pasa en esa cosa. Y no sé, la verdad, yo no sé qué peda con el guerrero, pero... ¿Por qué te pusiste a la vuelta y no hiciste parkour? ¿Por qué no me gusta hacer parkour? Estaba en autorruta, tenía que contestar. Desmadre. Y voy. A ver. ¡Veca! Tomala. Eh... Fue así. Tomo me corrijo, mi chéa. Efe, Pat. ¿Ya? Jajaja. Mi favor. Jajaja. Hay... Ay... Debe que... Ahí vino un bato. Férate, férate. Mmm... Sí es cierto. ¿Es un sabio? ¿Quién viene a buscar? Eeeh... Está quedando viendo feo, wey. Fue feo. ¿Se baila verde? Tiene por su caballo Ah, bueno Pero es que está ahí Quieto, me da ansiedad ¿Y si le pecamos contigo con su caballo? No lo sé Eh, güey, me quitaron karma, qué pedo Qué chingasito Eh, es que ¿Me pegaste? Está en la verga No tengo las espadas Pues sí Ok, este es el combo, ¿segúno esto? Bueno, deja que se me le ve Ahí se va Según Ya se va Según el combo es agarrarte Y aventarte este como la Valkyria Y ahí te hace flotting, pero pues no Eso es poder Pero es que a lo mejor y no A lo mejor y Como todo CC Lo tienes que Timear, ¿no? Para que se resetea Porque si no, no lo hace Ah, sí, a ver, espérate Sí, cierto A ver, se supone que es este Y luego atrás este Y luego ya este ¿Lo es? Sí, güey Y se timeas Y no, no reseteas el CC Y nada más andas valiendo verga Porque sí puedo aventar este Mira, este Cargado Pero este no ¿Para qué hacemos? ¿Nos matamos a la verga? Ay, maldita estacionera Sí, porque Ese perro Sí Sí, güey Vamos a asesinarlo Pero tal vez será mejor idea Que nos lo lleves a pequear en Arce, ¿no? Sí Ah, sí Si vamos a pequear en Arce Pues sí Porque no mames Luego por eso quedamos negativos A la verga Con que se nos meta un pinche cristiano Aquí Ya valimos bueno Sí Sí ¿Pero qué les joder en la ratación con la gente? ¿Y el que nos quedamos tú y yo? ¿Quién sabe si habla gente? Y ahí la cuestión Es sábado a la noche ¿Entonces que no? No lo sé Yo nomás escucho que están Uy, uy, uy Uy, uy Uy, 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 uy ¿Qué? Yo nomás miré Por puercos que andan haciendo Yo nomás miré como tres cuatres Y salí corriendo a la verga, compa O sea, los dos Pueden romper rotaciones Fíjate ¿Sabes cuál era mi plan? De aventarme a ese lagro Y que vieran que les pegué Y echarme a correr Con eso me iban a carrerar Me iban a carrerar tu team Entonces, de la vez Esta vigiladora podría Atenderte Con alevosía y ventaja No, yo nomás lo quería Espacio para llamar a mi caballo Y el caballo mío Lo puede llamar de aquí hasta más Te mamo Uy, sí, qué pedo No, más agarré Agarré ventaja Y agarré mi caballo Vámonos Creo que Lupita tuvo Creo que Lupita La veo como que un genio Porque supo matarte tu caballo Pues porque me confié Me paré de la par de ellas No me dijo ni que me iba a pecar Nomás estaba en la par de ellas Y nomás prendió el pecado Hay un dos cosas No mames Y de secret Quienes a meter tu tiro Pégale, verde ¿Qué es lo por qué puede pasar? Es el... Que peguen una culina de los dos Por... 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 A ver, pégale ¿Qué es lo por qué puede pasar? Me agarré yo a él Y me agarré 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 a mí Te mató Me mató Ay... Se me sacó Lo agarré Lo agarré Lo agarré Y ya me solté el piso Y luego de repente Él agarró a mí Qué pedo Ahí está Es una guardiana Una huequina Uy, él viene pasando algo O tal vez eres tú No, ahí estoy en el nodo Ah, no Se salió El día pasando Ahorita si encuentras a alguien Pues ya nos unimos al grupo Porque si no Nos vamos a pegar entre nosotros Pues va a valer caca Llama C-W-E-N-S Y C-W-N-S O sea, quien sea Maravilloso La única guardiana de Secret es la Tunders No, me parece que también Blobs Este... Trae una guardiana Esta eres tú Si da Qué huey Ya no está Aquí estaba No, aquí está Míralo Ahí está metido En el este ¿Qué? En los estos Estás oleando sus túteles A la verga Si podrás ser el doble Solo No, nomás agarró un agro Ah, ya Igual y si puede La guardiana, creo Pues chance Igual y si, igual como la wedge Hasta el bufado Trae sus bufos de guil Su carpa Hay comida PVE Ese bufo no sé que sea Yo creo que es de ella La guardiana Probablemente Oye, ¿quién activó bufos de guil ahorita ahí? Yo Nos peleamos con el thunders Pobre thunders Está chiquito ¿Cuántos chiquitos hay? Como yo No, por 61 No, sí No, la pete No, la pete Pero, eso es con kutum Kutum Pues no está tan mal ¿Y qué clase tienes? Maga Las 8 de la mañana me toca física Lo vi en matemáticas Qué chistoso Se acaba de nombrar Es maga y Estoy subiendo el striker Están ligados ¿Cómo se llama tu striker? ¿Qué mejor? ¿Cómo se llama tu striker? El striker se llama Megaro Bokuso Ah, sí Se llama tu nombre Otaku Es un personaje De un güey que era boxeador Y tu maga se llama Tundereza, no creo que me acuerdo Sí, Moantundereza Ayer Lupita, güey Estaba ahí cerca de nosotros y se nos dejó ir Y madre, güey Creo que ya no quería Pero después se rima así como que Poco a poquito De repente me atacó Y pues me chingo, güey Se rima como la pobreza Despacito, despacito Se rima como una ardilla, güey Cuando hay una Una bellota tirada a un lado de ti, güey Poco a poquito Como con miedo Los de repente Me madres, güey Y F Pues que su combo Se basa en dos habilidades Te digo que a mí Así me mató con el caballo Ya me iba a bufiar ¿Cuánto tienes el DP, tú? Joker ¿Yo? Sí Ah, yo estoy DP DDP, DDP, DDP Eh, tres Tres, nueve Tres, nueve Tres, nueve No hay gente No más está el Secret Güey, a mí me mató Un vato de Secret Que no supe De dónde Checado salió Pues ese ¿Ese güey que está ahí, no? Para el teléfono Para leer Una chingadera Y No, este güey Se llama Karma Servet Ah Sí, no, no sé Pues no sé dónde está Yo ya di la vuelta Y no hay nadie Más que en la Guardiana No, me quedé tantito FK aquí Era un pinche rincón Porque estaba contestando Un mensaje Y volteé a la pantalla Y estaba muerto Y dije Ah F Ajá F Tus miles de sims ¿Qué qué? Tus miles de sims ¿Qué qué? Los sims, ¿qué? Que tus miles de sims Eh, verga Dejando sims en paz ¿Cuándo te los odias? No los odio Bueno, sí Un poquito Pero No siempre Depende Del día y de la hora Hay sims que me salen bien ¿Qué es el número uno? ¿Digo qué? Ni fue perro Ah, pues se pone la verga No hay nadie en Archa La verga No se puede ¿Dónde más está ese vato? Es que la gente Bueno, todos estos vatos Que se venía a pequear gente aquí Ya están creando Ah, no Ya está el vato ¿Dónde? Está pequeado ¿Qué es? Es un ninja Ah, es el mismo güey que me mató Confirmamos Completamos la misión Él me mató Y karma Karma Cerve Algo así Sí, se me hizo güey que me Ahora lo que tenemos que hacer es Obtener Sí, se me hizo güey que me mató Ah, fue perro No sé a dónde chingados se metió Pero como es un ninja Me da ansiedad A mí conmigo se hizo misil Y el puto me agarró por la espalda El perro Te digo que a mí no sé Como chingados me mató Sé que me mató Porque pues me mató A la verga Mira, ahorita me está pegando ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe bien? Pero profito Voy a cambiar la banquilla Ay, me equivoqué Ahí la cagué Y la cagué feo Si no se lo hubiera matado Está suavecito güey Le lanzé el escudazo Y se iba a morir Casi Ay, voy güey ¿Qué son las voces? Ah, no Verga, yo me tengo que ir a dormir temprano En teoría ¿Puedo hacer baño? Tengo que lavar ropa Ah, sí, cierto Por dos Sí, la verdad Güey, aquí se quedó bugueada Tu Valkyria Y tu Warrior Están uno al lado del otro ¿Qué pedo? Se ve bien turbe Pues, estoy taggeando Digo, estoy cambiando No sé Sí Le voy a sacar una pinche captura A esto Se ve bien rando Aquí aparecí Sí, pero güey Aquí aparece tu pinche Warrior También A la verga Qué turbio A ver Bueno, vamos a buscar Al ninja ese foto Quién sabe dónde chingados está Güey, de repente Te hace grave Invisión Sí, hijo de puta Y pues aquí está la guardiana Grindeando Le gustó ella Y el ninja Vamos a ver Y el ninja No se ve Ahorita te agarra Por el culo No te preocupes, negro Y si nos agachamos Así no nos ve Este güey ¿Puedo agachar qué pedo? Ahí está Bueno, me dijo Jenny Que sí se une a par y mañana Ay, por cierto, ¿cómo estás hablando? Te llevaste tu PCA Tu cuarto Tengo toda la puta computadora Es una laptop, ¿no? Es una laptop, ¿no? Ajá Ah Es una laptop Y una computadora Y una computadora ¿Dónde juegas el video de la computadora? Grande O en la laptop O en ambas Ay, me maté al ninja Me encontré el pinche ninja, güey ¿Dónde estaba? Y choqué con él sin querer, güey ¿Dónde está el pinche ninja? Dash el es el dash largo que tiras Ah Y choqué con él Pobre niño Pobre vato a la verga Se le ha de haber salido un pinche pedo a la verga Y Sobit Ese ¿Dónde estás? En la rotación de 5 En la parte que está como en medio Ah Y me vine para no hogar si se revivía acá No sé Hizo bien Pero ya no me encuentro No sé ¿Dónde chingosa iría? Como no estamos en el grupo No sé ¿Dónde estás? Pues ya te dije Que estoy aquí Enfrente de la rotación de 5 Ahora voy a la de 3 Y quién sabe ¿Dónde chingosa está ese cabrón? Y aquí Ah, no Es el que está gringando Acá ven esto, mira Sí No sé dónde chingosa Se metió esa vuelta Pero sí está suavecito Debo de ser un alter O algo así O sea, tiene mucho poder Porque sí Pega muy duro Pega como un puto camión Pero Fuera de eso Y sí No lo escucho Está muy suavecito ¿Viene alguien? ¿Eres tú? Estoy yo, güey Yo creo que lo voy a salir A matar gente En En Estela Ay, güey Pero es que ahí Está todo flor Ahí arriba hay alguien Aquí, rayo No, aparte yo te dije Que ya me tengo que ir Negro O sea, tengo que ir A simpear un ratito Y ya me tengo que ir a mi bebé Sí, güey Te estás muriendo Te moriste Sí, me morí Ese perro Está grindeando acá el ninja Arriba Por otra cosa comida Me quise traer una comida De mercado Me agarró, agarró Ese perro Ese perro Te dije que te va Te va a pedir ¿Cómo se llama? Te va a pedir factura Víjale a ver A ese compa Eh, güey Pero es que me gusta Simpearlo Por pura diversión Al último lo vas a parar ¿Qué? O sea que va a acertar Él ¿Cómo se llama? Yo creo que es parte De su plan Pasa parte Tú ya sabes qué No, no, no Hay secretos Hay secretos Que yo no te entendí No lo sé Pero es divertido, güey O sea, me cae bien Y es buena onda O sea, me gusta Estar chismeando con él Y sin pegar Y así Profesor Ya mejor di que te gusta Que no me gusta Verga Hay una delgada línea Que los divide Nada más Es muy fácil de cruzar No mames Que fuera a tener Un pinche cibernovio A mis veintitantos años Qué pedo Pues lo tenías De hecho Lo tenías Malaverde ¿Cuándo? ¿Usted acorda de ¿Quién era tu novio? Bueno, obvio Solitar uno del innombrable Si era tu novio Bueno, no era tu novio El innombrable No me digas Empieza Empieza con Y Porque si lo O sea Si lo tenías Si lo conocías Empieza con Y Te voy a pequear Sí, güey Y yo ya me fui corriendo Ah, no, ese es otro Es Argentina, no Fíjate Yo que casi ni la conozco Si quieres Yo estoy triste ¿Qué? Pero tu cibernovio Era el otro vato, ¿no? El morrito, ¿no? Según él ¿Cuál? Pues el morrito este El que te decía Que tenía Dieciséis años Ay, güey Ese vato Luego fue mi cibernovio Era mi compa Pero pues el vato Quería ser mi cibernovio Pero ya le dije No, güey Ahí está, ahí está Sí, moronía No, estaba Chiquito, güey Dieciséis Echo años Creo que acababa De cumplir En esos ayer Y si ya tenía Como veintiuno No, mames Güey, no Ahí está Ahí la armabas Ya la armabas Ahí, taco Sí No, güey A huevo A huevo O sea, para tener Un novio de juguete Y luego chiquito No, güey De juguete Su chugar, mamá De juguete No, güey No, güey Todavía de esta presentación Pues a lo mejor Está más decente, ¿no? Porque pues el vato Es gringo A ver Stone, ¿no? Ahí está ¿Por qué no le pides El perlochop? ¿Qué? O sea, que te pides Más perlas En lugar de No, mames No, güey O sea, te digo Que es puro Mame, güey O sea, es mi compa No, no No es nada raro También Ese Ese Le manden Y ya Perlitas Perlitas Ese Pero ya ves que Tu otro acosador Te mandó perlas Por nada Tu otro acosador Puta Ahí era Tengo que Igual 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 Un gringo No creo Que le pueda Mandarte unos Unos 200 dólares Por No, mames Por el pack No, no No, no No, no No Digo que no Igual Unos Unos 100 Yo digo Que sí Vuelvete con 50 dólares No, mames Nunca le voy a pedir Dinero ¿Y qué? ¿Para qué, güey? Es mi compa Nada raro Todavía no te vas a decir Nada nada Pero pues al rato Te va a decir Más allá de conocerle Su pipi No conozco nada Más raro No quiero Conozco Ahí está Ahí está el pack, señor Ahí está el primer ¿Qué te haces? Se lo mandaste No lo niegues No Él me mandó No Se lo mandaste ¿Cómo que no? No ¿Cómo que? No, se revivió Que el niegue Si, viejo tonto Ah, sí Se lo puso reviviendo Se lo puso reviviendo Y poder repetir No, no se revivió Allá Ni se revivió En el lodo No, sí No, se revivió En el de los Mashons Si lo mataste Por Mashons Sí, viejo Bueno, se lo puso No, porque arriba Acá arriba Aparece acá En el de jolo Ay, lo puso Puedo ver Ay, bueno Pero Cuánta ropa lavas Taco Ya te vas ¿Cuántas ropa lavas? Deja lavando mensal A ver si no se quedó Jepo ¿Cuántas libras Lavas Taco? Una lavadora Dos chundis No las pesaron Más o menos Yo tengo que lavar Mañana también Nomás solo agarro La canasta Así la lavadora Y sí Yo lo que lavo Yo, yo, yo Es mi uniforme Así nomás Agarro la canasta Y mocos Ya F Y de ahí La paso la lavadora Y ya Creo que me tardo más En la interna Mi troca Alexa Alexa Lava mi ropa La laverga Vas bien pendejo Es decir Alexa ¿Cuánto es dos más dos? No, mames Chale Te pongo No vamos con la guerra Junker Vamos con los marcadores A la verga Deja que te pongo un puto 6 Qué mierda Pues Sigue igual A 223 A 281 A 266 El TP Vamos a hacer el TP Vamos a hacer el otro Vamos a atrás Vamos a hacer el carros otra vez Espérate Pero me lo mataron Es que hoy Hoy les hicieron un 4 Es lo que pasó Es que los Es que los Es que los Es el seguro Dicen que Cuando llegaron Y árboles Había un montón Había un montón de ellos De los de evasión Había un putero Esperándolos Como que eran hormigas De puta Salían hasta debajo De los de evasión Pero esa convención De boya escasa Pero tanto como para que le sacaran esa cantidad de bajas Si no le sacaran nada de provecho de esa situación No mames Está muy cañón Y con un Y con un Y con un Y con un Si está muy Y ojete Más que de repente Nos caía medio Hellgame Y demás Entre 3 cabrones Por más que los mataran Unas que te gusta 15 veces Tal vez ellos De todas maneras De nuestra De nuestra parte Sacaban ventaja De esas 15 Que ellos ganaban Nosotros ganábamos Unas 20 De hecho Siempre Nunca quedaban Un mal Pero es que aquí Nada más fueron Bueno 5 5 y medio Es un dulcecito Es el Como hace En la película De su Es el Lord Fargo Es el Tentepiel Con él Empiezan para Seguir Tentepiel Nomás yo solo miraba En la guir Que escribían Corran Porque son Muchos ¿Me dices? ¿Me dices? ¿Me dices? ¿Me dices? ¿Me dices? ¿Me dices? Corran Porque son Muchos ¿Me dices? ¿Me dices? ¿Quieres cotorrear? ¿Qué? Que mañana Cuando quieras cotorrear Me dices No pasa que Se me cierre la garganta Otra vez Por Desde el albe Tanto No pasa Que tu señora Venga Quédeme Pequear hoy De nuevo Eh güey Alguien tiene Un pinche GVG En el sartel El tongs ¿Quién? ¿Su compas? No Unos randos Me cambié de ser Tienen un pinche GV rar aquí Mis tongs ¿A chingos ya llegas a chistarse? ¿En qué feo va la verga? Güey Tengo un caballo ¿Te acuerdas de eso? A ver Oye Si los de vación Dijen que salían Como que eran Tu carajo Donde sea Volteas para atrás Te estaban Zampando Putazos Volteas para arriba Te estaban Zampando No Así Pero por más Que ese hubiera sido El caso Debieron de haber Sacado ventaja No se los debieron De haber Farmeado Tan cañón No entiendo Cómo Pues como haya sido Hicieron Retirada Se corren Son demasiado Pues sí Pero hicieron Retirada Muy tarde Se los madrearon Se los farmearon Cien veces Se burlaron De ellos Están en el Wordchat Ahora entiendo Por qué estaban Escribiendo mierda En el Wordchat Y yo lo hubiera Chismesito Efe Lo peor es que Si se supone Que eran 15 Versus 6 De hecho No hubiera quedado Así Porque Estuvieron muy Armados Allí Estuvieron saliendo A los pendejos Porque Son demasiadas Bajas No pues Yo miraba Yo miraba El El Escribiendo Que Agrúpense Agrúpense Efe Y me imagino Que andaban Estos Unos Con sus lados Y así Así Obviamente Los iban a Violar A todos ¿Qué pasa Que aquí Dicen Evasión Ah no Están bien Paquito Pues no Mames O Están Unos días antes No Hicieron Pepe Y fueron Pues unos De los Pecados Por así decir Y no mames Ahí estamos No Para eso Me invitaron Un cambio fácil Ajá El buen rostro Era uno De ellos Que estaba Diciendo Que hasta Había comido Había cenado Bien rápido Para eso Decir Listo Gente Como pueden ver Ya pudimos Completar Ya que ahora Les tuvieron Una putiza Oigan Oigan Wey Traían Toper Wey No Es que Los barberos Muy cañones Por más ventaja Numérica Que tuvieron Los otros Cabrones No tuvieron Que haber quedado Así Yo por eso Siempre mido El terreno Y ya tengo Listo Mi salida ¿Ya son dos? ¿Eh? No Yo no me Capaba nada De 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 Gilson ¿Yo? Si ¿De Que Guider Estaco? En Una Pinche Gringa Random Que encontré Por ahí Y Tú Este Si Sigues En Karma Ok ¿Y qué Sientes Cuando Miras Este Video Del Perrito ¿Cuándo Viste El Perrito De De Los De Sí Un Perro Y Estaba Mamando El Pito Al Otro Pero Pues Es Cierto ¿No? ¿Cuál Es la Branca? Quiero Escuchar Quiero Escuchar La 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 Conversación O La Opinión De Uno Del Karma Nuevo Yo Yo Tengo Tratos Con 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 Peligro Pero Pues Si Cierto Si Si Se Chupan El Pito Entre Ellos Pues Si Empezó Como Por Pura Diplomacia Ya Después Les Gusto El Trenecito Yo Yo Dije A Se Mabar Todo Chido Pero Si Verga No No Me Esperaba Ese resultado Yo Nada más Había Visto A Más Que No Es Una Perrita Dándole No Ya Se Por Qué No Se 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 Que Me Mataba Este Lillian No Ten Las Pos . Pues Se Se Ese no sé quién sea, la verdad, tampoco nunca apareció ese bando, el que publicaba en todos los videos, este, ¿cómo se llamaba? El Sakura. Anda, el Sakura nunca lo vi porque nos pelearon a Gigi. Ni así. Yo quería decir que todavía era mierda entre ellos y acá, que el Sakura va al verga y esto que el otro y Efe, pero no, nunca estuvo. El chino más con sus puestos estuvo de mierda. Pues yo nomás conozco a uno que otro que hablan ahí en el grupo de Bloodmon, bueno yo lo sigo conociendo como Bloodmon. No, 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 no. No, 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 que siempre andan aquí en el grupo de Bloodmon. Es como si te mando. Ay, hijo de tu puta madre. es una mala combinación pero igual ya los voy a abandonar y hoy mañana con ustedes me dices y uno así la página país para ir a sentir voy a ser simple Ajá. Adiós, papá. ¿Me evisas? Sí, güey. Chupas, pues. Me fue la hija de ti. Sí. Ahora, ¿cómo ganarle a dos cabrones? El que lleno. Y le mandó el pack, señor. Sí, ahí está. Es la de ella, sí. Se cagó de risa. Bueno, yo no voy a revelar los que eres mi compa. Lo más voy a decir es que ella dijo. Ella sí mandó el pack, que no se niegue. No, al revés. No, también ella se quedó callada cuando le dije yo que sí lo mandó. Se quedó como, no, yo no. Lo dudó. Por un segundo. Según yo. Sí, 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 sí. Es el segundo cuenta por mucho. ¡Ah, la verdad! Se salió J. Ah, si me mató, ¿qué tal? Me mató el tío. Lo maté a una babosa. Presiento que hoy no va a haber suerte, güey. Ni siquiera para sacar un pinche... un pendientito, nada. No hay trabajo. Porque le voy a dejar él. Lo quedó ahora, ¿sabes? Como me quiero rezar él. Ajá. Eres la puta. Era el marido de la lujura. Jajaja. Ah, está pesado, güey. Ayer me trajo, güey. Ayer me volvió a salir en la maquina parte de la fila. Esta mierda Vamos a ver si haría aquí Si lo peor es eso No sé si estoy ganando dinero Aquí en esta mierda Eso es lo triste Estas mierdas cuando salen como me exploto Pichamá, donde pone la bala pone el ojo Digo, pone el ojo, dale la bala Se unió una tarde Se unió una tarde Se unió una tarde Una tarde Un campanero Ay, hijo de su puta madre Cómo me pinche y esto Me atoraron ahí Yo creo que cuando me conecto Yo casi no me había Ay, güey, se mató Ustedes dicen que no se mira a Ranges aquí Si, ahí anda una Es rara, güey Pero qué, sucesión, no, güey Apenas acabamos de subir el 60, ahorita No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No sé quién sea Sí, güey No te quedas Echando una guerra con karma Digo que son peores que va a ser Ayanami Rey No te la vas a querer topar ¿A quién? Se llama a Ayanami Rey Una arquera Son dos Distortionment No, ya te fueron mis ríguitos No, ya te fueron mis ríguitos No, 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 no No, 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 no No, no, no lo hay Ay, joder Madre ¿Tú no te vas a hacer sucesión? Qué peo Una, güey Lo que pegue esta puta vida Bueno, aquí tienes pelea No, o sea Ando a una misti aquí con Pega, pega Es lo que están comentando en el chat mundial Es lo del video que dicen Lo puse el tío Lo puse y yo Entonces si lo miras está bien, tonto No, 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 güey No, yo las no miras, casi no las veo Está muy bueno el video Ya tenía el que comprender a todos Está muy bueno el video Se me amó el vato Sí, se bato de Sí Sabrar cómo potas busco ese video Búscalo en los grupos de lag 13 de ahí Esto está ¡Suscríbete! ¡Oscuro! ¡Ese pobre ve a mí! ¡Ve a aquí! Dice que procura 1000 VR hace mucho tiempo. Había querido darle. ¡Oh! Por todo. ¡Ve a aquí! 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 ¡No sé, bueno! ¡No se ve, bueno! ¡No se ve! ¡No puede ser que! ¡Se me trae tanto! ¡Esa no va a haber puesto una... ¡Va a aquí! ¡Ve a aquí! En I, en Alshad Nos encontramos con Maxi el otro día Andaban 4 blindeando Y 6 arriba vigiando Esto ya es camado entonces Porque antes esos weyes eran de los que Llegaban y arrasaban la zona O querían matar a todos demás Es que, si tu dices los weyes fuertes Los weyes fuertes Es como Se llamaba la... Había una maga que se llamaba No me acuerdo Si me acuerdas del El montarraje se me acuerda del chefe Si, y había un grupito Y andaba ahí Y andaba ahí Si me acuerdas del montarraje ¿Quién sabe? No he visto al chefe ya desde hace mucho tiempo Dice que ahora si esta mamá Y tiene manos Yo de que no... Mira que me fui de Desgardo Voy a poner el I, si es la vera Y el tipo de mazo La man ya son 3 Si va a poner aquí Me maté molita la wey hija de puta Me maté molita la wey hija de puta Si la di Si la di es tu personaje que se está conectando si señor yo me cabe la energía con nosotros es mi cuenta con la que llevo las cajas es un pequeñito no, 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 no me acordaba de ese personaje es cansatito esto es dinero suéltame un pinche en collar, en pen puta madre esos otros 19 nivelitos que me faltan para el 72 como me está costando es imaginación tuya todo es mental no es cierto de hecho no no mames, yo nada más cuando subí al 73 subí bien rápido me faltaba un poquito y subí bien rápido nada más que de repente te empiezas a desesperar cuando te falta un poco y estás viendo cada ratito tanto jugueto pues siento que se hace más lento es triste que es muy tarde ahí el grupo para mí lo muestro ay por favor ya me está bajando pañé que estaba es que no brindia mucho con la LAN hoy porque he estado subiendo N-Strike, creo que tenia y cuanto subes con Totem? cuando brindia se salió no recuerdo cuanto lo que le dije a Max el otro día pero yo con todos los ojos subía... Kingro, ya se por que eran tres cabrón los que me están atacando, hay una... hay una shine creo con ellos subía tres por ciento, no tres por ciento, usted mamando y si, te estas mamando igual que el video igual que el perro te iba a decir, te iba a decir, donde me bajo el cíper aquí o a donde? me pegue esa mamada que esta ambulando eso depende del año que lleves, no puedes hacer... el Jonker no va a poder hacer la misma experiencia que tu o que yo no, porque el lleva como menos AP, no? un poquito menos AP pero ya si sacas uno, uno por ciento por hora con el AP que llevas wey, más bien wey no, si saco uno por ciento por hora yo también ya voy a ir a dormir bato, si? buenas noches amigo, cuídate, que te mejores wey adiós adiós wey yo todavía no me voy wey ya también se va el Jonker buenas noches compi, cuídate, hasta mañana, que descanses yo quería llegar a 61 si llegas wey si llegas wey si llegas ahí tengo que entrarme a las misiones mañana de esa mierda cuánto te hace falta para llegar a los 61? mmm, ya estoy en las últimas misiones, ya voy en 86% ah, pues ahí está wey, si llegas a 61 wey si ya estoy finalizando wey, de 58 a 61 antes, con chingues, pensé que le iba a hacer mmm, la casamarni ya la termina en la verga, está bien aburrida wey ah, pues ya la acabé wey es que cuando ya tienes y el Stryker, para que lo vas a usar? para la greener de Mirmo o para el viejo? yo te voy a estar con Mirmo, es que quiero tener un personaje para variar el... el grindeo wey quiero variar el grindeo, es que luego con un solo personaje se me hacen memoria y luego con un poco, como ha hecho con un poco lo que va a aparecer que va a aparecer con un nuevo escenario